cómo estáis familia qué tal todo bueno 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 lo primero de todo que este vídeo lo vais a ver seguramente sobre las ocho y media nueve menos cuarto o sea no quiero que vomitéis cenando porque esto es para vomitar y para echar la bilis por la boca y vais a entender el porqué porque me parece una cosa de locos y lo voy a decir siempre y lo voy a voy a ser el azote de kiko hernández siempre o sea en este tema vais a entender un poco el contexto lo vamos a ver todo pero básicamente kiko hernández va a ser el presentador de una gala benéfica vale donde van a desfilar a chicos y chicas con trajes de josé perea vale josé perea el que le hizo el traje a rocio carrasco íntimo amigo y tal rollo pero es que a mí lo que me flipa es que fran antón y kiko hernández sean los presentadores de esa gala y que todo lo que se recaude será para el cáncer para la lucha contra el cáncer o sea estamos locos estamos gilipollas los que han organizado esto no sé quién cojones ha organizado la casa esta de la cultura pero me parece increíble que mañana jueves 4 de abril a las 8 y media kiko hernández sea la cabeza visible de una recaudación de dinero para gente que está luchando contra el cáncer vale voy a recordar siempre aquí que kiko hernández supuestamente se inventó un cáncer de páncreas para volver a la televisión donde hay entrevistas donde hay imágenes y donde se confirmó todo de que él dijo que iba a luchar y que esa enfermedad y ese cáncer de páncreas no iba a acabar con él durante 17 años se ha hecho como un tupilo velo vale han sacado pildoritas como como belén esteban enfrentándose a él y echándoselo en cara como pipi estrada en un sálvame de luz diciéndole un tío que se inventa un cáncer para volver a televisión y kiko hernández que es lo más malo que ha habido televisión en la historia de la televisión en vez de enfrentarse a él lo que hace es romper los papeles e irse del plató o un coto matamoros donde también puso en duda ese cáncer y donde kiko hernández demandó y perdió el juicio porque no hay papeles que demuestren que kiko hernández sufrió un cáncer de páncreas un cáncer de páncreas que recordemos que es uno de los más letales y es uno pues posiblemente el más letal del mundo y es uno que a la edad de kiko hernández también tan joven también es mucho más letal no porque recordemos que este cáncer de páncreas a kiko hernández le vino con 33 34 años que fue cuando lo anunció y recordemos que ya en memoria de mi madre un cáncer que se llevó a mi madre vale entonces siempre que vea este señor haciendo sus mierdas y más esto pues me hierve la sangre pero me hierve la sangre a mí y mucha gente que va a ver este vídeo y que le va vamos le van a vomitar vale porque hay mucha gente que me ve que están luchando con un cáncer que han sufrido un cáncer y se han curado o que han perdido familiares o están cuidando a una persona con cáncer y ver como un tío de esta calaña que encima el tío 17 años callado mientras siempre se ha especulado y cuando va a punto de acabar salva me dice que eso se lo inventó la prensa tío yo estoy en internet y alguien duda en mí de cualquier tipo de cosa sea que sea un ladrón yo que haya robado que me haya inventado una enfermedad terminal lo que sea y yo mismo me tengo que defender no digo yo y más cuando eres un personaje público como este tío que estaba en el programa de más audiencia y su excusa es no se lo inventó la prensa bueno bueno vamos aquí a ver de no he dicho ni que os suscribáis por favor me he puesto tan nervioso que no he dicho ni suscribáis por favor suscribiros todos dale un buen like al vídeo compartir vamos aquí a ver este y otro más de jose esto entonces si pone jose era en cataluña esto no de jose 4 de abril a las 8 y media casa de la cultura de philly jose perea presenta dos presenta dos convidados no presentadores invitados kiko hernández y frank antón artistas ana corbel tetiana no sé qué vamos aquí a ver otra captura que ha subido este es este es de paola vale le mando un besazo enorme a paola calvo vemos aquí otra que este es de kiko hernández compartiendo en sus redes sociales junto con jose perea lo han compartido mutuamente y se hacen cuyera no entonces en valencia esto bueno valencia sí cuyera y la moda se fusionan en un exclusivo desfile a beneficio de la asociación contra el cáncer sobre los diseños de jose perea se podrán ver estampadas imágenes y momentos representativos de la ciudad me gustaría también en algún vestido de estos que va a hacer jose perea me encantarían imágenes de kiko hernández haciendo la quimio no momentos chungo momentos difíciles también no para que ayude a la gente no de que se puede salir de un cáncer de páncreas molaría un tal molaría mucho un traje de estos un diseño de jose perea de kiko hernández no que supongo tendrá fotos de haber luchado contra el cáncer y haber sido un superviviente del cáncer de páncreas no porque se curó en 10 días que nos diera primero la solución para la gente que lo está luchando mi madre ya no le da tiempo pobrezica no pero la gente que está luchando contra un cáncer de páncreas que kiko hernández no explique cómo te curas en 10 días y segundo poner imágenes no del proceso tan duro y cómo te va consumiendo esa enfermedad pero bueno este tío al final ha resurgido no pues me molaría un diseño de jose perea con imágenes de kiko hernández luchando contra el cáncer de páncreas no el acontecimiento programado para el 4 de abril estará conducido por el presentador kiko hernández y el actor fran antón a mí me parece maravilloso no presentador kiko hernández que lo único que ha presentado ha sido mejor llama kiko que tenía un 0,0 de audiencia y luego el actor fran antón ya me dirás tú a lo mejor ha hecho películas con spielberg no a lo mejor sale a nt a lo mejor era el monstruo que iba en la cesta cuando vuela la no sé yo que sé o ha trabajado con guillermo del toro o con almadóvar a lo mejor está haciendo la última con almodóvar y antonio banderas no en fin no me voy a reír nunca de eso porque al final actor todo el mundo es actor el que quiera dedicarse a eso pero aquí me parece repugnante que estos dos personajes porque tiene otro nombre estén aquí sobre todo kiko hernández siendo aquí el presentador y aquí el elite de cuando acabe la gala hemos recaudado 20.000 euros 30.000 euros para la gente que está luchando un beso no sé qué no sé cuánto cuando ha sido este de un tío que se inventa supuestamente un cáncer de páncreas para volver a la televisión no y que se tira 17 años callado como una puta nunca mejor dicho y cuando ya lo pillan que ya no puede por dónde tirar porque gloria camila lo pone contra las cuerdas y dice que se ha inventado el cáncer etcétera etcétera ya no puede más porque la mentira ya también también era la última época de sálvame que ya vasiles había salido de la cadena y ya estaban tocando los huevos aquí con hernández porque ya le estaban sacando novios que iba mucho a melilla que se desplazaba mucho a hacer cositas en melilla que parece que había conocido a alguien vale o sea ya no tenía tanta ya no estaba tan protegido en la cadena entonces yo creo que él se vio la tostada dijo vamos a salir ahí del paso como sea porque si no me lo van a sacar y de ahí cuando gloria camila lo pone contra las cuerdas que dice que un tío se ha inventado un cáncer y tal dice él con esa rabia que le caracteriza no cuando él se siente contra las cuerdas no eso es lo máximo que tienes contra mí eso eso se lo inventó la prensa eso no eso no lo dije yo y cambia de tema rápido no vamos que poca vergüenza de verdad pues sí de verdad posiblemente la peor persona que he visto yo en la televisión y mira que me mola a mí el salsero y lo sabéis mira que tengo muchos recuerdos tengo vagos recuerdos de muchos programas de tómbola y tal luego de aquí tomate lo tengo más fresco dónde estás corazón salsa rosa dolce vita enemigos íntimos todos estos programas no he visto tertulianos 200.000 tertulianos pasar por antena 3 por tele 5 por las autonómicas por todos lados pero yo creo que posiblemente kiko hernández es lo peor que he visto en televisión lo digo muy en serio lo peor no ni top 3 ni top 5 ni top 10 no lo peor que he visto en televisión kiko hernández de verdad y más cómo puede jugar con eso no y que ahora sea la cabeza es de locos es que esto esto se lo cuentas a alguien y se ríe en tu cara no diciendo pero esto como cómo va a ser normal esto y los de cuyera quiénes son los de cuyera los valencianos estos que están más atontados para contratar a este tío esto es una cosa de locos no en fin os dejo por aquí algunos vídeos vale tenéis aquí el botón de suscripción por favor suscribiros todos a muerte al canal y sobre todo dejarme un buen comentario porque quiero leeros y quiero saber qué pensáis sobre esta noticia de que kiko hernández sea el presentador y el líder de esta campaña para recaudar dinero en beneficio a la asociación contra el cáncer no compartirlo darle un buen like suscribiros y nos vemos próximos vídeos familia os quiero y gracias por estar siempre de verdad